Bueno, nosotros nunca nos manejamos con la lista de productos que el gobierno nacional dio, porque realmente en el interior se manejan parámetros muy distintos de ventas, incluso esta lista de 64 productos que ha lanzado el gobierno nacional ahora, el 50% aproximadamente se comercializa en todo el país, el otro 50% no, es solamente para Capital y Gran Buenos Aires. No obstante eso, la mayoría de los precios estipulados en esa lista, en el caso de Misiones, por ejemplo, y Corrientes y hasta Chaco, tenemos productos que los sustituyen, o sea, en marcas, no en calidad, porque la calidad es de muy buena calidad, es la misma calidad, y entonces nos encontramos con precios muy similares donde los comerciantes van a poder acceder a tener precios a la vista, ¿no es cierto?, para los clientes. De todas maneras, vale aclarar que los supermercados de barrio y despensa no entramos dentro de este cronograma de control hecho por el gobierno nacional, porque está más que nada dirigido a las grandes cadenas de mayoristas de hipermercados. Claro, generalmente comercios así, no sé si como el suyo, pero un poquito más chicos, se nutren justamente de los mayoristas, pero hay mayoristas que tampoco acá en la región están teniendo esos productos. Sí, es más, en esta lista justamente se vio muy poco las marcas de esos mayoristas que en la lista de precios cuidados ellos ponían su producto, lo cual era imposible para los supermercados de barrio trabajar. Ahora bien, vamos a poner ejemplos para que la gente se dé una idea de que incluso en algunos casos tenemos mejores precios que los precios que han puesto en los precios especiales que son para Buenos Aires. Tenemos el caso del azúcar que se comercializa en Buenos Aires, a 35 pesos tipo de helado en la lista, y hoy por hoy acá en la provincia de Misiones se está comercializando a 30, 32 pesos. Tenemos el caso de los arroz, sabemos que en esta zona hay mucha cosecha de arroz, hay molinos que trabajan con el nordeste del país, entonces nos encontramos con que los arroz que se están comercializando de la misma calidad que está estipulado en la lista, encontramos en la provincia de Misiones a 2 pesos más baratos. La harina de kilo, como el caso del aceite, tenemos marcas también de primera línea que se comercializan en Misiones y al mismo precio estipulado en la lista. El resto de los productos que por ahí no vamos a poder alcanzar a mantener los precios estipulados en la lista, y van a estar más o menos con una diferencia del 7%, que es lo que representaría el costo de fletes. A ver si la gente entiende, la idea es que como estos productos que han dado en la lista tendrán precios congelados por 6 meses, desde el gobierno uno imagina que apuntan a que otros productos similares, como usted decía, de la misma calidad pero de otras marcas, con la inflación que va a haber de acá a estos 6 meses, se llega más o menos aproximadamente a esos valores, ¿eso puede ser una de las estrategias o no? No, 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 porque justamente lo que no se está teniendo en cuenta acá, y es que lo que nos favorece a nosotros las provincias del nordeste, es de que muchísimas empresas no trabajan en Buenos Aires y Capital Federal, entonces trabajan en el interior del país, por una cuestión justamente de mercado, y por una cuestión de que estas grandes empresas monopólicas, ya sea Molino, Río de la Plata, o en el caso de Arcor, o en el caso de algunas empresas lácteas, trabajan más que nada a su fuerte en esa provincia, y no en el interior del país. Por eso, como te digo, existen marcas que sustituyen al producto en precio, y es de la misma calidad. Como siempre, entonces, uno puede pensar que esto que se ha lanzado está más apuntado a lo que es Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Aires, el interior queda un poco relegado nuevamente. Exactamente, exactamente. Sí, por ahí tenemos precios puntuales, que justamente como te decía, de dónde estaba apuntado, en el caso de la leche, esa leche que apareció ahora es la Martona, o la Armonía, que es de la empresa Serena Verde, que ellos, perdón, de la empresa Serena Encima, que ellos no lo comercializan en el interior, ellos se comercializan solamente en Buenos Aires, esa no llega acá. Entonces, nos encontramos, sí, con una diferencia de hasta 20 pesos en un litro de leche de la que se comercializan Misiones. Bueno, y aprovechando su generosidad, y para cerrar, digamos, en cuanto a productos en Misiones, o puntualmente posadas, o lo que usted comercializa, ¿está con algún inconveniente, digamos, con algún producto puntual en poder tenerlo? Se hablaba que había temor de la escasez de leche, o escasez de otros productos, por la crisis, propiamente dicho, lo vemos. Hoy por hoy no hay desabastecimiento de ningún producto en particular. Lo que hubo, o sea, la leche se normalizó hace aproximadamente 10 días, pero todos nos dimos cuenta que se ha debido a que se ha aumentado, no sé, todo el precio. Entonces, las marcas libres no lo están entregando en cantidad, pero están entregando, como para que uno tenga para la venta, pero ya a un precio muy diferente al que estaba hace un mes y medio atrás. Estamos hablando de que se está comercializando una leche de larga vida en los supermercados de posada, a un valor que va entre los 60 a los 65 pesos. Bueno, yo la verdad que le estuve escuchando a la gente de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, sobre los productos esenciales, pero ellos dieron los precios, y bueno, los precios que ellos dieron, nosotros acá en la cooperativa tenemos un 20% más barato. Así que eso me llama la atención, o sea que, por ejemplo, el azúcar nosotros estábamos vendiendo a 28 pesos entre 26 de la segunda marca y 28 de la primera marca, y bueno, ellos dijeron 34, 33, 34 pesos. Y bueno, eso es una burla, yo creo que está mal eso. Nosotros, acá en la provincia de Misiones, inclusive, creemos, yo creo que tenemos mejores precios que los precios esenciales de ellos. Así que ellos lo que están haciendo es incentivar a que los comerciantes de acá de Posada suban su precio, ¿no es cierto? Eso está mal. Bueno, nosotros acá específicamente en la cooperativa de almaceneros estamos trabajando muy bien porque tenemos precios bajos, sabemos trabajar, yo soy un almacenero de 50 años, y bueno, así como yo acá en Posada es mucho almacenero viejo, desde que estamos trabajando y desde que estamos prestando un servicio esencial a la población. Por ejemplo, el gas, yo sé que están comercializando a 310, 330 pesos, y nosotros hoy subimos a 300 pesos. Pero cuando podemos bajar los precios, nosotros bajamos, porque lo que más nos interesa a nosotros, los viejos almaceneros, es vender barato y vender mucho. Igual ganamos, ¿no es cierto?, en la cantidad que nosotros vendemos. Así que eso a mí no me asusta, y bueno, acá lo que queremos nosotros es vender barato para que la gente compre, y de que venga acá en el centro almacenero, donde ya hace varios años que estamos trabajando, y de que tenemos precios accesibles. Por ejemplo, el azúcar a 28, y la harina tenemos a 22 pesos, el almidón tenemos a 36 pesos, trabajamos bien en esta Semana Santa. Y bueno, así yo lo que le digo a la gente, a las amas de casa, es que se acerque acá en el centro almacenero, y que pregunte precios, estoy seguro que no va a comprar. Así que bueno, yo lo que le digo a la gente, es que no se apure en comprar, sino que recorra los almacenes, porque ahora en los almacenes tenemos mejores precios que los supermercados. Así que eso es lo que yo le puedo decir, y de que no compre en el primer lugar, de que consulte precios, y que compre donde es más barato. Incluso le iba a consultar, hay grandes cadenas de supermercados acá, en la posada, en la provincia, o los mayoristas, por ejemplo, que hay acá algunos, que no tienen ni la mitad de esos productos que se han dado a nivel nacional con estos productos esenciales. Entonces uno tiene que pensar que es más bien una estrategia apuntada para Capital y Gran Buenos Aires, más que el interior, como siempre otra vez se va a ver relegado con esta cuestión. Yo creería que eso es así. Nosotros siempre tuvimos mejores precios que Capital Federal y que la provincia de Buenos Aires. Nosotros periódicamente tenemos una reunión de Faba, que es una federación de la República Argentina que nuclea a todos los almaceneros del país donde yo estoy insertado. Y siempre cuando se charla, cuando se comenta sobre los precios, nosotros siempre tenemos mejores precios que ellos. Así que eso ya no nos asusta. Y bueno, esperemos que acá, en la provincia de Misiones, específicamente donde yo resido y donde yo trabajo desde hace 50 años, es que la gente pregunte precios. Nosotros vamos a seguir tratando de comprar barato, porque acá en Posada se consigue mercadería barato comprando en conjunto, haciendo volumen, así como nosotros hacemos acá en el centro de almaceneros. Así que yo lo que le digo a la gente es que se acerque aquí en el centro de almaceneros y que pregunte precios que estoy seguro que no va a comprar. ¡Gracias!